Los espectáculos de magia siempre han atraído gente, es inevitable dejarnos cautivar por ciertos trucos, pero la verdad es que siempre, en el fondo, estamos buscando por todo el escenario aquella pista que nos diga, ¿cómo lo hacen? No negamos a creer que estos trucos realmente pueden pasar, sin embargo la mayoría de veces fracasamos en nuestro intento de desenmascarar estos trucos, por eso hoy queremos mostrarte cómo se hicieron algunos de estos, que superaron la barrera de la historia y quedaron grabados en la mente de miles de sus espectadores, hoy en Rank Smashers, los 5 trucos de magia más famosos del mundo revelados. Número 5. Caminar sobre el agua tiene que ser uno de esos enigmas que a más de uno le comió la cabeza pensando en, ¿qué pasaba? Su primera aparición, o por lo menos la más famosa, tiene que ser sin duda alguna la realizada por este señor, no obstante el truco de magia como tal, en sí tomó bastante tiempo hasta que alguien decidiese hacerlo. Uno de los más famosos intentos fue el realizado por el mago británico Dynamo, aunque su homólogo americano Chris Angel también lo había hecho en una piscina, y aunque para Dynamo el hacerlo en un lugar público y de condiciones menos controladas como lo sería el río Támesis, pudo quizás suponer un reto mayor, pero al final ambos se basan en el mismo concepto, el cual es el uso de plataformas de plexiglas, un plástico lo suficientemente resistente que permitiría el paso de estos magos a través de las aguas. Aunque para Dynamo la distribución del camino también supuso algunos retos, como dejar aberturas para que algunos kayaks pasaran y hacer el truco más creíble. Pero si analizamos el truco, en realidad fue el mismo río el que ofreció algunas ventajas, por lo oscuro de sus aguas, básicamente harían que si pusieses bloques de cemento bajo este, nadie lo notaría. 4. Dividir una persona a la mitad tiene que ser uno de esos trucos clásicos que no importa cuantas veces lo veas, siempre impresiona, pero la forma en que transcurren las cosas y la puesta en escena hacen evidente que aquí hay gato encerrado, no literalmente, como pueden ver siempre hay una plataforma o una caja que cubre al sujeto que será partido a la mitad. Evidentemente el secreto está en esto, el truco puede ser realizado también de miles de formas. Una de estas formas consiste en usar un solo sujeto, en este caso la sierra o el arma cortante no llega a la totalidad del cajón, ya que un pequeño espacio apartado en su parte inferior, permite evadir el corte y aún dar la ilusión de que ha sido dividida. Otra forma recurrente de hacer este truco, es el uso de dos personas disfrazadas de la misma manera o por lo menos se asemejan. Para este caso se necesita que de alguna forma se cree una estructura capaz de albergarlos, en su totalidad, tal como se ve en esta imagen, es así como funciona, nunca se divide a nadie, pero de esta forma podemos desplazar los cajones y dar la ilusión del corte a la mitad, es por eso que esta forma de hacerlo es quizás de las más recurrentes. Número 3. La cámara de tortura china. El liberarse de esta se encuentra considerado como uno de los 5 grandes trucos del mago Harry Houdini, quien para muchos fue el mejor ilusionista y escapista de la historia. Houdini era introducido en una gran cámara llena de agua cabeza abajo y con sus pies sujetados a la tapa, que se utilizaba para cerrar herméticamente la enorme caja. Lo último que veían los espectadores era la cara de miedo y los golpes contra el vidrio que pegaba Houdini antes de ser cubierto por un telón. Minutos más tarde el telón caía y Harry aparecía encima de la cámara. Entonces, ¿cómo lo hacía? Bueno, este truco requiere más que simples ayudas. En primer lugar, son los pequeños detalles los que permiten su realización. Las bisagras de la cámara son levemente alteradas para que puedan abrirse fácilmente. Es evidente que una buena capacidad respiratoria es necesaria, pero con las bisagras fuera del camino, el mago puede tomar un respiro mientras el telón esté abajo. Ahora solo quedan las cadenas y esposas, que bueno, aunque pueden ser reales, a veces están alteradas o la llave puede ser fácil de esconder entre la ropa del mago. Y así finalmente, con un poco de fuerza abdominal y un par de giros, el mago será capaz de salir de la caja dejando todo en la posición en la que estaba y terminar el brillante truco. Sé que ahora probablemente no suena tan impresionante, pero hay que ver que el estar colgado boca abajo y sumergido durante casi 3 minutos podría generarte un colapso, dado al flujo de sangre en tu cabeza, el gasto energético y la falta de oxígeno, por lo que no deja de ser un truco peligroso. Número 2 En el segundo puesto tenemos el sacar un conejo de un sombrero. Sí, este es otro clásico y uno de los más simples, pero lo he visto tantas veces que a veces siento que mi mente piensa que sacar un conejo de un sombrero es algo normal, como si realmente no hubiese truco. He llegado a aceptar este hecho después de verlo en tantos shows, películas y programas de televisión, pero evidentemente es un truco. Para esto requerimos varias cosas dependiendo de cómo se vaya a realizar, pero hoy les explicaré la más básica y sencilla, la que hace prácticamente todo niño de 5 años. Esta consiste en meter al conejo en un pañuelo negro y colgarlo detrás de la mesa. Ahora solo falta la parte crucial, unos rápidos movimientos de mano para introducirlo en el sombrero y ya está. Super sencillo, ¿no? Pero bueno, hay una razón para todo en este truco. Primero, el sombrero, el pañuelo y el traje del mago son negros. Este color ayuda a evitar que el ojo se percate de los pequeños detalles. Por otro lado, el usar conejos es de gran ayuda, ya que estos animales ante situaciones como la de estar encerrados son bastante calmados y ante esta solo se mantienen sentados. No intentarán liberarse al menos por unos segundos. Diferente sería si usáramos un animal como un gato que seguramente te sacaría un ojo antes de dejarse encerrar de esta manera. Número 1 Terminamos esta lista con el truco de atrapar una bala con la boca. Uno de los más peligrosos jamás inventados, que si revisamos la historia, ha causado la muerte de algunos magos. Por consiguiente, ha tenido que ser revaluado y reinventado en numerosas ocasiones y a su vez esto ha creado un misticismo o valor añadido alrededor de él. Lo primero es que las armas que se usan son reales y muchas veces van a estar realmente cargadas. A su vez, para hacer creíble el truco, siempre, de alguna forma, las balas van a ser marcadas y así será fácil identificarlas, aunque esto no prueba nada ya que fácilmente podrían replicarse. Ahora, el siguiente paso consiste en añadir algún tipo de vidrio o cristal que se interponga entre el mago y la bala. De esta manera, podemos corroborar que la bala realmente tuvo una trayectoria de impacto. Como les dije, este truco ha sido realizado de muchas maneras. Al principio, de hecho, todo era muy real y el asistente deliberadamente fallaba el tiro, pero esto no siempre era el caso y así fue como varios magos terminaron muriendo. Así que la solución evidente es alterar el arma, al menos si no quieres morir en el intento, y así hacer que esta dispare balas falsas o solo queme algo de pólvora, creando la ilusión de disparo, lo que realmente no es muy difícil en cuanto a balística. Ahora, atravesar el vidrio solo requiere instalar una pequeña carga eléctrica en su marco para que de esta manera reviente y finalmente la bala en la boca. Bueno, esta parte es quizás la más complicada. Hay muchos magos que utilizan su puesta en escena para poder recoger la bala y mientras distraen al público la introducen en su boca. Otra forma común es usar un mosquetón y aparentar que se carga, pero el truco está en que hay un pequeño imán que hará que la bala se aferre a este. Y solo basta un leve juego de manos y la distracción de una sexy asistente para que nadie preste atención a lo que está pasando y el mago pueda colocar ahora la bala en su boca. Y ya está, acto siguiente vemos un disparo limpio capturado entre los dientes. Bueno gente, hemos terminado esta lista. Como lo dijimos en el video, no siempre estos actos de magia han salido como los presentamos. En ocasiones verdaderas tragedias han ocurrido, así que te dejamos aquí un video que habla de este tema. Por ahora recuerda que si te ha gustado este video puedes dejarnos un like, compartir y suscribirte para estar pendiente de nuevos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!